un ateo te va a preguntar vamos a hacer vamos a hacer como que estoy hablando con un apologista un ateo y un apologista como tú sabes que la que la biblia es la palabra de dios bueno si tú eres evidencialista tú vas a mostrar evidencias externas históricas, bibliográficas de diferentes formas que sean objetivas que validen lo que dice la biblia si tú eres evidencialista si tú eres presuposicionalista tú le vas a decir al ateo no, yo creo que la biblia es la palabra de dios que es la palabra de dios porque la biblia lo dice el ateo te va a decir pero como tú sabes que la biblia es la palabra de dios no porque la biblia lo dice pero ya eso es un razonamiento circular ya tú no estás mostrando una prueba objetiva sino una prueba subjetiva del mismo de la misma fuente en sí ¿ves el problema que tiene el presuposicionalismo? entonces el ateo te va a decir pero es que tú no puedes decir no, no ¿cómo tú le vas a probar al ateo? no, la biblia es la palabra de dios ok pues dame una prueba objetiva que eso es así el presuposicionalista te va a decir bueno, la biblia misma es la palabra de los evangelios ok lo que pasa es que los evangelios están dentro de la biblia las cartas apostólicas están dentro de la biblia por lo tanto no es una un punto de referencia objetivo para determinar que es válida o no la afirmación que hace el texto todo tiene perdón